No, olvidate, boludo, imagínate ser el más chico y de repente el más viral, por así decirlo también, boludo, porque vos decís algo, hacés algo, salís en una competencia o lo que sea y sales por todos lados, boludo. Sí, muy loco, guacho. O sea, hasta para la gente de tu barrio es loco, boludo. No, sí, olvidate, gato, mi barrio, gracias a Dios, la mejor, la mejor seguimiento, ¿viste? Yo salgo a comprar, a veces voy con la cadena o lo que sea, ¿viste? Y, eh, qué onda, amigo, nunca me soguean, nunca. ¿Nunca te han querido pungear la cadena, boludo? No, nunca me faltó el respeto. Pero porque a la vez todos se criaron en mi casa. Claro, en el mismo entorno. Mi casa siempre fue como la casa del barrio. Sí. Hasta hoy en día, ¿entendés? Tan todo el día mis amigos en mi casa. Él te lo puede decir, gato. Sí, sí. Todos los días por lo menos cuatro personas tenés ahí en mi casa. Sí, sí, sí. Jugando porros, caballando, jugando a la play. Ah. Es como que, y así mis hermanos también, ¿entendés? Claro. Porque todos los del barrio, entonces todos los del barrio que son mafia, ponerle así, como deciste, ¿no? Sin fatamearlos, que son más turros ahí. Me conocen de chiquitos. ¿Tenés como que no me flashan? Claro. Tampoco, o sea, nunca me flashan. Y más ahora que te está oyendo bien. Menos. Menos que menos. Es corte, te respaldan ahí. Claro, ¿entendés? Si vos necesitabas uno para el cierre. Hay cosas así, ¿entendés? Yo me quedaba la risa, pero ¿viste? O lo que yo le digo a Bá, lo primero cuando yo estaba en mi casa acá haciendo algo y él iba con plapa ahí por mi barrio, yo le decía, si te paro un fisura, decíle que sos amigo de Facu. Claro. Entendés como que está todo piuero. A toda la bala ahí. A toda la bala. Ando metido en la movie, estamos piteando con un flow de movie, yeah. Vamos escribiendo en el lugar, porque no en el barrio la nota la sube, yeah. Ando metido en la movie, estoy retirando para ver si sube. Nosotras esperando cuando será la última vez que carguemos la sube.